La Escuela Matías Cauciño de Linares tiene una matrícula de 69 estudiantes. Este año se integra el Programa Acción Fortalecimiento de la Vida en Familia de FOSIS, una iniciativa que durante ocho meses permitirá que 16 familias de esta comunidad educativa activen sus capitales sociales y fortalezcan su desarrollo a través de capacitaciones en áreas como habitabilidad y educación financiera. Un programa destinado a la población más vulnerable de cuatro comunas de la región del Maule. Nosotros estamos acá insertos en una comunidad que es vulnerable, bastante vulnerable y que se parta atendiendo por una cantidad como la que hoy día se va a atender, que son 16 familias, para nosotros es muy significativo. Esta es la única escuela que participará en el programa en Linares y que tendrá 16 familias beneficiadas. Establecimientos educacionales de las comunas de Hierbas Buenas, Colbún y Villa Alegre también participarán en la iniciativa que en total beneficiará a 59 hogares vulnerables con una inversión que supera los 32 millones de pesos. En cada una de las comunas son las direcciones de educación municipal las encargadas de definir cuáles son las escuelas idóneas para participar del programa. Un programa que está trabajando con la familia de manera integral, no está siendo asistencial solamente, está viendo cuáles son las necesidades y brindándole apoyo durante ocho meses, que es un tiempo bastante prolongado, que seguramente va a establecer prácticas dentro de la familia que ellos no tenían, como por ejemplo poder cautelar el nivel de endeudamiento que ellos tienen, entregarles herramientas. Una estrategia para la superación de la pobreza, donde las familias se someten a un diagnóstico para luego crear un proyecto que les permitirá alcanzar algún sueño común. Y para eso contarán con un fondo de 150 mil pesos que será administrado por una empresa ejecutora. El monto puede destinarse, por ejemplo, para habilitar un espacio para estudios en el hogar. La idea es que quienes participen tengan un empoderamiento para dejar atrás la cultura asistencialista. Hacemos a las familias copartícipes y corresponsables de su propio desarrollo. Confiamos y endosamos en ellas una enorme responsabilidad que es levantar necesidades en función también de nuestras metodologías de trabajo. Así que simplemente suscribiendo, digamos, el mandato de la presidenta. Un programa que busca que toda la familia comprenda que con asesoría sin mucho empeño, salir de la situación de vulnerabilidad es posible.